41 añitos 41 añitos tú Ah, bueno, sí, sí, bueno 41 añitos estaba yo creo que estamos mejor aquí diferente, diferente, a ver echándolo de menos también, porque la verdad que se echa también de menos, al final te encuentras bien físicamente y bueno pero por otro lado contento con la decisión que tome hombre, y sobre todo porque te va bastante bien estás ocupado no es lo mismo el tute que lleva Alberto que el que lleva Tuz, que ha tardado en llegar al profesionalismo, estaba en el calendario solamente estadounidense, es contrarrelojista se emplea a tope pocos días al año, que pues por eso también Eduardo Choza se retiró con, bueno, más joven que Alberto, ¿no? con 33 años llevaba desde los 20 disputando dos vueltas por año eran otros tiempos también, es verdad que ahora se ha alargado mucho el ciclismo, está más cálcula el entrenamiento, ¿no? yo las planificaciones y eso hace que el cuerpo pueda alargar un poco su carrera profesional incluso aumentar rendimiento pero bueno, sí que es verdad que a ver, sinceramente con 35 años ahora mismo con los que tengo yo, por ejemplo se puede estar perfectamente y al máximo nivel sin ningún problema evidentemente, pues bueno hay corredores que evolucionan o que a lo mejor se les nota el bajón unos años antes que a otros, ¿no? al igual que unos estallan antes otros estallan más tarde entonces cada cuerpo es un mundo no, y además sí es verdad lo que comenta Antonio, ¿no? corredores que vienen a lo mejor de Estados Unidos o de correr de una manera o de otra sin tener esta exigencia de altísima competición desde los 20 años pero ahí tenemos un caso bien reciente el de Chris Horner ganando la Vuelta a España ganando la Vuelta a España que son palabras mayores y Horner tenía también 38 por ahí no, no, no tenía un 40 hizo 40, sí claro o sea, ese es un aldaburazo y una prueba manifiesta de lo que ha cambiado el ciclismo en estos tiempos a ver, las grandes vueltas evidentemente la resistencia es fundamental ¿no? y yo y yo y yo y yo y yo y yo y yo